Quedamos con este tema, las mascarillas. ¿Cómo hacer tu mascarilla, por ejemplo, de una bandana? Y este es el tutorial famoso que acaba de publicar, o no, publicó hace prácticamente una hora, ¿no? El Ministerio de Salud, que lo vamos a revisar de inmediato. De hecho, ahí tenemos la fuente, el Minsal. Era parecido a lo que nos explicaba recién nuestro periodista Rodrigo Ugarte. Se dobla la bufanda o bandana, o el pañuelo, ¿no es cierto? Lo tienen ahí, como una pieza, la doblan. Luego la vuelven a doblar, ¿ok? Y entonces va a quedar como una huincha, un poco más angosta, ¿no? Tal como la tenemos acá. Luego se ponen los elásticos en el extremo, se cosa ahí con hilo y con aguja, y posteriormente se dobla ambos extremos hacia el centro. De manera que ya les queda entonces la mascarilla completa para poder cubrir la boca. Rodrigo decía que se pueden fabricar, obviamente, desde una polera de algodón también. ¿Cómo hacerlo entonces? Lo tenemos aquí en pantalla de inmediato. Lo que estamos buscando es un trozo de tela. O dos trozos de tela. Eligen la polera, le doblan las mangas entonces. Tal como aparece acá, doblan sus mangas. Las mangas de la polera doblan desde abajo y arriba. Y ponen también los elásticos en los extremos para posteriormente poder afirmársela bien allí en las orejas. Esto también está publicado como un tutorial del Minsal a través de su cuenta de Twitter. Ellos han publicado la gráfica, que es la misma que nosotros les hemos mostrado a ustedes, para indicarles entonces cómo fabricar una mascarilla casera a propósito de las recomendaciones del propio ministro de Salud, Jaime Mañelich.